Como todo un cobarde, le clavó el cuchillo por la espalda. Este sujeto aprovechó la distracción del fiscalizador Jason Ortega Ábalos para correr hacia él y atacarlo con un cuchillo de cocina. Inmediatamente el agresor retrocede y aunque estuvo a punto de caer al piso, termina huyendo. En este video podemos ver cómo este sujeto, que viste casaca gris, pantalón negro y una mascarilla del mismo color, se adelanta a sus demás acompañantes, que también estaban armados. Llevaban palos de gran tamaño y estaban listos para continuar con el ataque en esta zona, conocida como Manzanilla. La víctima es advertida por su compañero que registraba lo que ocurría en esta parte de la Victoria, donde fiscalizadores y la Policía Nacional intentaban dispersar a los cachineros que habían vuelto a tomar las calles sin respetar el distanciamiento social ni las medidas de salubridad. Tras el hecho ocurrido entre los girones Yuta y Raimondi, el agresor huyó junto a sus cómplices. El fiscalizador Jason Ortega Ábalos fue trasladado a una clínica cercana debido al profundo corte en el hombro derecho. El municipio de Lima informó que se encuentra estable y recibiendo los cuidados médicos necesarios. La policía se encuentra tras los pasos de este matón, cuyo comportamiento delincuencial quedó registrado con un celular. Video que servirá como prueba para ser utilizado en su contra.